Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de enero de 2024. El día de hoy tenemos que hablar sobre lo que han costado las cenas de Pedro Sánchez por tener la presidencia europea. Tenemos que hablar sobre SUMAR y algunos escándalos relacionados. En política internacional hablaremos de Ecuador, hablaremos de la monarquía de Dinamarca. También en economía tenemos que hablar de que un tercio de los profesores de la ESO en España tienen un contrato temporal, el doble que la OCDE en promedio, claro está, entre otras noticias. Vamos a empezar por lo que han costado las cenas de su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo. Sánchez oculta el coste de las cenas y fiestas que pagó con motivo de la presidencia europea. El Ministerio de Exteriores alega no tener documento alguno sobre cenas oficiales, comensales, fecha y coste en 2023. Eso es lo normal, gastar el dinero del contribuyente sin saber cuánto dinero te estás dejando, ¿no? Es lo lógico. Pedro Sánchez no escatimó en gasto público durante la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que tuvo lugar en nuestro país entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. El Gobierno fijó en los presupuestos generales del Estado un crédito inicial de 145 millones de euros, una cantidad muy superior a la que invirtieron sus predecesores en este semestre internacional y en junio lo modificó al alza hasta alcanzar los 160 millones. Sin embargo, el Ejecutivo ha sido muy opaco a la hora de desglosar esta generosa partida. Yo no sé si la gente es del todo consciente de lo que es gastar en cenas y en fiestas 160 millones de euros. Esto es una auténtica locura. Pero bueno, luego hay gente que dice, bueno, ¿lo hacen todos los gobiernos? Sí, y mal hecho, ¿no? Está mal hecho que despilfarren el dinero del contribuyente en caprichos y en lujos de esta manera. Pero no es menos cierto que Pedro Sánchez ha disparado el presupuesto del Falcon, de la comida que tienen en el Falcon, con un catering para nada eco-resiliente. Nosotros tenemos que comer grillos, ellos comen otro tipo de cosas. Más esto, 160 millones en comidas. Hombre, es bastante dinero, es bastante dinero. Ya de por sí la cifra inicial, el crédito inicial de 145 millones de euros, es una auténtica locura. Yo no sé qué come esta gente, porque gastarse este dinero, pues hombre, 145 millones, no ya de pesetas, sino de euros, es una locura. Que luego hayan gastado 15 millones más, pues uno sospecharía que no solo ha habido comida, que a lo mejor ha habido otro tipo de cosas un poquito más caras. Recordad lo que veíamos el otro día, ¿no? En el podcast de hace dos o tres días, cuando llevaron a juicio al llamado chopper de la coca de los seres falsos de Andalucía y el dinero que se llegaban a gastar en ese tipo de sustancias. Y en mujeres siempre amables. Sirva como ejemplo la última petición de información a través del portal de transparencia al que ha tenido acceso The Objective. En esta, el abogado Guillermo Rocafort solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores noches en que se han organizado cenas en los museos Reina Sofía y El Prado, número de comensales que han participado y coste de dichas cenas, así como ubicaciones de otras cenas oficiales fuera de Madrid, número de comensales, fecha y coste. Claro, esto se podría entender si en vez de huevos fritos de gallina utilizas huevos de cóndor, si en vez de costillas de cerdo utilizas costillas de lince ibérico, se podría entender si invitas también a cenar al vecino del primo de la novia del amigo. Claro, vete todos a ver quiénes eran los comensales, cuánta gente participó de esto. Lo que está claro es que hemos pagado los tontos, que somos los que siempre terminamos pagando este tipo de fiestas. Que ya digo, gastarse 160 millones de euros en comida, pues hombre, es una cifra bastante llamativa. Por el último, este abogado experto en transparencia reclama conocer la cantidad de actividades lúdico-festivas que se han organizado para entretener a los miembros de la Unión Europea y aliados que han participado en dicha presidencia. O sea, acordaos de que Pedro Sánchez una vez juntó a unos miembros del PSOE y se pusieron a jugar a la petanca, que supuestamente era que Pedro Sánchez había ido a dar un paseo a hacer footing y le reconocieron a unos ancianos y le dijeron ¡Venga, sube para acá, joven! ¡Venga, que te queremos mucho! Y en realidad luego se supo que era un teatrillo, que eran miembros del PSOE. Se podía haber llevado a todos estos comensales a jugar a la petanca, que es gratis, en vez de gastar 160 millones. Luego que no hay dinero paralela, que además se viene un recorte en sanidad de 11.000 millones de euros. Pues aquí ya teníamos 160. Continuamos. Miguel Alonso Berrio, director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, contesta en la resolución que no consta documento formal o informe que responda a la solicitud planteada y que en la medida en que la información mencionada no ha sido objeto de elaboración de documento que recoja los extremos solicitados, no reúne los requisitos para ser considerada información pública. Por este motivo, Guillermo Rocafort anuncia a este medio que ha acudido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para impugnar la opacidad informativa. Si tenemos que esperar a que el PSOE dé cuenta de en qué se está gastando nuestro dinero, podemos esperar sentados. Recordad que se solicitó desde Bruselas, el día 15 de octubre, estamos a 14 de enero del año siguiente, que se entregase quienes eran los principales beneficiados de los fondos europeos. Bueno, el gobierno tardó 3 o 4 meses en mandar parte de la información y era que se lo habían dado la administración pública cuando se supone que ese dinero era para desarrollar empresas, informatizarlas, robotizarlas, adaptarlas al siglo XXI, compensar el impacto de la pandemia y en lugar de eso se lo dieron a las administraciones públicas. 1.200 euros en Granada. Una pista de cómo se las gastó el jefe del Ejecutivo durante la presidencia europea es que tal y como contó este medio en exclusiva, Sánchez gastó 1.215 euros del erario público en una noche de rock and roll en un mítico bar de Granada, el Emon Rock. Se gastó el colega en una noche 1.215 euros. Esto, ya digo, es llamativo. Es muy llamativo. Lo lógico, pues bueno, es gastar... Si te tomas un cubatilla más la entrada y tal, pero bueno, este se gasta 1.215 euros, no paga él. Ahora toca ver algo que yo llamaría karma. Recordad que el PP está diciendo que todos los decretos que no la aprueben sus socios a Sánchez, que le van a apoyar, que se van a reunir a renovar el Consejo General del Poro Judicial, que están deseosos de ponerse de acuerdo en otras cuestiones. Pues mirad cómo se lo agradece el PSOE al PP. La Fiscalía abre una investigación contra el PP por señalar a los diputados valencianos que votaron a Sánchez. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal sobre el señalamiento a través de un vídeo difundido en redes sociales por parte del PP de los diputados valencianos socialistas que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Curioso, porque las juventudes del PSOE guillotinaron un muñeco que simbolizaba Rajoy. Y eso no, ahí no había delito de odio ni nada. Formaciones, Partido Socialista, el país valenciano y Compromís denunciaron ante la Fiscalía al PP por incitación al odio tras la difusión de este vídeo en el que aparecen las fotografías y el nombre y apellido de algunos diputados. Estos son los diputados del PSOE y Compromís que han votado sí a la ruptura de España y a la desigualdad entre españoles. Yo no entiendo la ofensa porque todo el mundo sabía quiénes eran los diputados. Realmente, no sé, bueno, no lo veo para nada grave. Ante estos hechos, la Fiscalía Provincial de Valencia, a través de un escrito que ha avanzado en la cadena SER y al que ha tenido acceso el debate, ha encuado diligencias de investigación penal y ha designado a un fiscal instructor para que se conozcan las mismas. Yo esto no puedo evitar acordarme de cuando Zapatero con Gabilondo a mi... esto pues... Zapatones eran chapuzas. Estaba con Gabilondo Zapatero y se les olvidó apagar el micrófono. Y dijo Zapatero, necesitamos más tensión, yo voy a elevar el turno. O sea, es como hablaba él, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ya se están victimizando con el tema de la noche vieja de Ferraz, con el tema de la piñata. Están haciendo una campaña de victimismo. El PSOE, que en los datos de campaña, canta la Internacional con el puño en alto. O dice, fascistas, son fascistas. Cosalía la Adriana del Astra muy... Bueno, rozando... Iba a decir histriónica. Rozándole histérica. Gritando, ¡fascistas, son fascistas! En referencia a lo que María Jesús Montero llamó la derecha trifálica. Falo es miembro. Bueno, pues tres falos. Uno sería Pepe, otro Ciudadanos y el otro Vox. La guerra psicológica de Pucci hace mella en el PSOE. Los socialistas pensaban que una vez que el tigre con barretina pasara por el aro de la investidura, domesticarlo sería más fácil, pero no. Ahora se flagelan y aseguran haber aprendido la lección. Bueno, lo dudo. Lo dudo mucho. El PSOE fue cediendo, fue cediendo de verdad hasta casi el último minuto. En el último segundo hicimos una valoración y vimos lo que podíamos obtener. De todas formas, los de Junts malhacen tomándole el pelo al PSOE. Yo no sé si habéis visto la entrevista que ha realizado Jordi Wilde en The Wild Project al comisario Villarejo. Ya sabemos que Villarejo es una persona que estaba sumergida en el tema cloaquero, un fontanero. Lo han contratado tanto del IBEX como desde el PSOE para hacer según qué tipo de trabajos. Y en esa entrevista habla de bastantes cosas. También, hasta qué punto sea verdad o sea mentira, pues bueno, yo creo que ahí entra también el criterio humano de cara a discernir. Pero lo que queda claro, escuchando esa entrevista, son cinco horas, pero la podéis ir escuchando a trocitos, como he hecho yo. Yo me la vi en total en tres días, tarde en verme la entera. O sea, cuando me ponía a editar, iba poniendo un cachito de entrevista. El PSOE no es un partido que se ande con tonterías. Tiene bastantes tintes de mafia y eso es la dirección en la que apunta Villarejo. Algo que tampoco hacía falta escuchar a Villarejo para tener una idea más o menos clara de lo que es capaz de hacer el PSOE. Así se jactaba el jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Cataluña Radio, de cómo un partido que en las elecciones generales obtuvo en torno a 400.000 votos, el 1,6 del total, hizo hincar la rodilla al gobierno de España y a su presidente en un pleno tan grotesco como humillante. Sánchez es un animal político muy vengativo, muy rencoroso, que se hizo con el PSOE y purgó todo lo que quiso y más. Esto yo imagino que tendrá consecuencias. Sánchez, con tal de estar en el poder, es capaz de vender a su madre con un lacito, pero también es capaz de cargarse lo que considera un enemigo. Albert Rivera se lo quitó de medio. Pablo Iglesias se lo quitó de medio. Ya ni hablemos en el PSOE. Nicolás Redondo fuera, Guerra fuera. También a Felipe González, con todo el peso como varón histórico y expresidente de España que tenía. Lo han prácticamente marginado. Carmen Calvo la echaron de una forma muy humillante, aunque ahora todavía sigue intentando ganarse las lealtades. De hecho, le hicieron llorar, fue en el Congreso, 40 del PSOE. Las palabras con las que fue despedida fueron un dardo y, ya digo, le hicieron llorar. Le dijeron, Carmen Calvo ha sido importante y sabe cuándo apartarse cuando se lo piden. Esas fueron las palabras con las que la echaron. Que luego acabó en la SER y le acabaron cancelando el programa, en el que también participaba Pablo Iglesias. Ya sabéis el peso que tiene dentro de la SER el PSOE, que ahora mismo es Sánchez. Con lo cual, tocarle las narices a Sánchez, yo creo que le puede pasar factura en un futuro a Carles Puigdemont. No creo que Sánchez lo deje estar. Me imagino que tratará de tomar venganza. Sánchez es una persona que, por sus rasgos de psicópata... Tengo en un vídeo donde... En un vídeo que estudiaban unos psicólogos la entrevista que le hizo Pablo Motos, los gestos, la comunicación verbal y no verbal, cómo trataba con superioridad a Pablo Motos. Luego también en ese vídeo incluí un artículo que había redactado Rosa Díez. Y todos estaban más o menos de acuerdo en detectar lo que se llama la triada, el psicópata. Que es psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. Esos son los tres rasgos que coinciden en la figura de Pedro Sánchez. Que es gente que tiende a utilizar a las personas, según ellos, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero bueno, que estas personas tienden a utilizar a sus semejantes como herramientas y que sí que son capaces de mostrar sentimientos, pero para manipular. No es porque lo sientan de verdad. También en cómo ha ido deshaciéndose de ministros. O incluso de Iván Redondo, que fue el que le ayudó en la moción de censura y en la primera campaña, cuando pactó con Pablo Iglesias. Pues bueno, te demuestra bastante el tipo de persona. Y este tipo de personas suelen ser bastante vengativas y rencorosas. Cuando la preocupación en las filas del PSOE, un partido ciclotímico de extremos cuyos cargos tan pronto están eufóricos como deprimidos, los socialistas pensaban que una vez que el tigre con barretina pasara por el aro, domesticarlos sería fácil y se han encontrado que, a la primera de cambio, la bestia casi se los come. Las lecturas más benévolas en Ferraz son las que sugieren que engrasar la relación con Junts es algo que llevará tiempo, porque es un partido que viene del extrarradio de la política, en palabras de Óscar Puente. Pues poca memoria tienen, porque a ver, Junts, que era lo que antiguamente era Convergencia y Junio, se han cambiado mucho de nombre. Primero era Convergencia y Junio, después fue el PDCAT, luego Junts per Cat, ahora simplemente Junts. Siempre la política que han utilizado ha sido esta. Yo me acuerdo de Puyol extorsionando a José María Aznar. Le sacó la competencia de educación. Sí que es cierto que luego Aznar, cuando tuvo ya la mayoría y gobernó solitario en la segunda legislatura, intentó, tarde, yo creo, deshacer el entuerto que había creado en la primera, cuando decía que hablaba catalán en la intimidad, por culpa de entregar la competencia de educación a Convergencia y Junio, a Ciu, pues fue que empezaron con el pruces, el adoctrinamiento en las aulas y todo esto que ya conocemos, y luego el monstruo no ha ido sino creciendo. A Zapatero también le tenían tomada la medida, con el famoso tripartit, que en primera instancia lo conformaron Rovira con Maragal, luego mandó a Montilla, porque Maragal decían que tenía algún tipo de problema con el alcohol. Y bueno, ahí también Esquerra le sacó todo lo que quiso y más. Y no ha sido sino un monstruo que ha crecido. Ya está, era un cachorro de tigre, Aznar se encontró un cachorro de tigre, lo alimentó, ya tenía Zapatero un tigre adolescente, lo siguió alimentando y ahora mismo es un gigantesco tigre antropófago que puede comerse cualquier cosa. La pregunta sin respuesta, las preguntas se amontonan entre los diputados. ¿El gobierno tendrá que ir con casco y escudo a la negociación de los presupuestos generales? Por supuesto. Si esto está claro, no siendo que llegue un acuerdo con el Partido Popular, que puede ser también, no lo descartemos, que llegue a haber para los presupuestos un acuerdo entre el bipartidismo en caso de que no sea así. Ya os podéis imaginar que para que le aprueben los presupuestos, no solo Junts, también tenemos que hablar de PNV y Bildu, tendrá que hacer importantes concesiones económicas hacia Cataluña y País Vasco. Es que este gobierno es un gobierno que está sujeto con chicle, como hacía MacGyver. En este sentido, una vez que el Pleno del pasado miércoles rechazó las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de amnistía de PP y Vox, la norma sigue su tramitación en la Comisión de Justicia. Aunque el miércoles el propio Sánchez zanjó la jornada con un bien está lo que bien acaba, el presidente no quiere que la agónica negociación de los tres primeros decretos se repitan. La vicepresidenta María Jesús Montero rozó el ridículo cuando a la mañana siguiente intentó explicar en la sexta en qué consistía la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña. Colapso en barajas por las peticiones de asilo de Senegal y Marruecos. Estamos al límite. Los que vieseis el podcast de ayer ya sabéis de qué vamos a hablar ahora. Los que no lo vieseis os lo resumo rápidamente. En el día de ayer, día 13, en aproximadamente 24 horas, se escaparon 25 inmigrantes ilegales que habían solicitado asilo. La cuestión es que venían de Marruecos y Senegal, dos países en los que no hay conflicto, y estaban hacinados en una sala en la cual no había suficiente supervisión. Rompieron la ventana y salieron a la pista con el peligro de que un avión que estuviese aterrizando o despegando tuviera que intentar esquivarlos y hubiese habido un accidente en el que hubiesen muerto cientos de pasajeros. Realmente, ¿no? Entonces, solo se pudo recuperar a uno. Los demás vieron a saber dónde están. Sabemos que era gente que le habían denegado el acceso, con lo cual, blancas palomas no eran. Y ese es el problema que tenemos. Vamos a ver cómo continúa. Colapso en el aeropuerto Madrid-Barajas por la avalancha de peticiones de asilo de marroquíes y senegaleses. Desde hace varias semanas, el puesto fronterizo de Barajas se encuentra completamente desbordado debido a la solicitud masiva de protección internacional de personas del continente africano. Aquí hay que sumar que... Es que es un crack. En realidad no, es un sinvergüenza. Aquí hay que sumar que Marlaska se gastó más de 30.000 euros en un horno para hacer pastelillos. Es que estas cosas... Luego uno le da vuelta a la lista de prioridades de nuestra clase política. Bueno, podemos aquí mejorar la seguridad del aeropuerto de Barajas o podemos comprar un horno especial para pastelillos. Y deciden que lo mejor es hacerlo segundo. Pues bueno, es el gobierno que tenemos. Ese es nuestro ministro del interior. Estas mismas fuentes señalan que las salas de inadmitidos, aquellas personas a las que se les deniega el asilo, se encuentran sobrepasadas por capacidad, triplicando y cuadruplicando, en algunos casos, el aforo máximo de las mismas. La sala 3 en la terminal 1, la sala 4 en la cuarta terminal, en estas estancias, cuya capacidad va variando día a día, en función de las camas disponibles, no se supera en un contexto normal la presencia de 40 o 50 personas. Ahora mismo hay 150. El modus operandi de los solicitantes es el mismo. La mayoría de Senegal, Marrocos o Kenia compran un billete de avión con destino a un país de Sudamérica, normalmente Brasil, Salvador o Bolivia, hacen escala a Madrid. Y como estos estados no piden visado para los nacionales africanos para poder entrar en el país de destino, no se exige uno de tránsito a su llegada a Madrid, se les permite hacer escala en la zona internacional. Y una vez en España se deshacen de la documentación y acuden al puesto fronterizo a pedir protección internacional. Países en los que, repito, no hay ninguna guerra. Es que esto, si me dices que vienen de Siria, bueno, pues puede ser... Ya sabéis que en Siria hay una importante minoría de cristianos a los cuales el Estado Islámico les está haciendo la vida imposible. El Estado Islámico armado por Hillary Clinton en su momento decía son rebeldes sirios, sí, rebeldes sirios del Daesh. Y con esas armas se empezaron a hacer una tremenda limpieza religiosa. Ya sé Arafat, es un sinvergüenza, pero bueno, por lo menos toleraba cierta libertad religiosa. Y todo eso ha cambiado. Tocar a hablar de Sumar, Yolanda Díaz anuncia que Sumar celebrará una asamblea fundacional el 23 de marzo y diputada de Sumar que cobraba sin trabajar, estaba de baja, pero iba al cine y a actos de partido. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y lideresa suprema de Sumar, líder de Sumar se me queda corto para la fasionaria, ha adelantado este domingo que su partido celebrará el próximo 23 de marzo en su asamblea constitutiva. Oye, ¿y las primarias, Yoli? ¿Las primarias para cuándo? ¿Cuándo son las primarias? Además, durante la celebración de un acto en el Teatro Goya de Madrid al que ha acudido acompañada de Ernest Hurtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz ha proclamado como el futuro de la izquierda. Se ha proclamado. A todos los compañeros que venís de formaciones políticas diferentes os doy las gracias y os digo que por encima de nuestros pasados sumemos nuestros futuros porque la gente nos está esperando. Como no sea tu marido para cenar, Yoli, yo creo que a ti te espera más bien poca gente. Eres una ministra negligente como vicepresidenta, nos haces quedar en ridículo a los españoles y como líder de un partido la verdad que que dejas bastante que desear porque te comportas como una auténtica totalitaria. Será el 23 de marzo cuando Sumar, compuesto por un centenar de personas, se forme de manera oficial. La coalición de más de una decena de partidos, 15 de hecho, bueno ahora 14, que se ha ido Podemos, se dotará entonces de unos órganos de dirección y unas estructuras para su consolidación. Y bueno, ha puesto un tweet en X con fotos chupi guays, cosas chulísimas. Aquí las tenemos, bueno aquí. Vamos a contar cuánta gente ha reunido. Vamos a hacer una multiplicación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por tres filas entendemos que aquí hay 27 personas. Bravo, has congregado a una muchedumbre. Bueno, no, igual hay alguna más. Igual hay alguna más. Aquí los tenemos, muy guapos todos. Errejón se ha puesto un jersey, se ha puesto un guapete para la foto. Aquí la tenemos a ella, muy pizpireta. Tengo yo una figura de la presidenta de Sumar a escala real. Aquí la tenemos a ella. Y bueno, otra foto. No, había más personas de las que calculamos en principio. Bueno, esto es en el teatro al canido. Fotos de partido. Pues bueno, intentar darle a este Frankenstein que ha creado porque no es sino la suma de muchas confluencias. Una imagen de partido. Confluencias también porque todos han ido a velar por su futuro, por la poltrona. Porque realmente esto podría estar todo reunido en lo que antaño era la Izquierda Unida. Han decidido crear muchos partidos porque todos quieren asegurarse un puesto. Oye, mira, si quieres mis votos me tienes que poner a mí en un cargo de responsabilidad. La manera que tienen ellos de garantizar su supervivencia política. Yolanda Díaz ha asegurado al anunciar la Asamblea para la formación de Sumar que el partido tiene el reto de pensar e imaginar una vida diferente. Diferencias con el PSOE. Bueno, esto yo lo siento mucho. Son la muleta del PSOE como en su momento lo fue Podemos. Sumar contra Inditex y Mango. Sumar ha registrado una proposición de no de ley en el Congreso con la que emplazará el gobierno a reunirse con las empresas multinacionales españolas del textil para resolver el exceso de producción y consumo masivo de ropa. Para consumo masivo de ropa el que hace Yolanda Díaz que luego dice no es machista hablar de la peluquería cuando Guerra dijo es que va mucho a la peluquería. Él lo dirá porque lo sabrá, ¿no? Le constará. Pero bueno, que le hemos visto estrenar 40.000 modelos está claro. Sin embargo, tú no te compres un par de pantalones porque contamina. Esto es lo de siempre. Ya llega a aburrir la condescendencia y el trato de superioridad con el que nos tratan los políticos a los ciudadanos de a pie. Tú no puedes usar el coche para ir a trabajar porque contamina. Yo voy en Jet o voy en Falcon o voy en Super Puma. Tú no puedes comer carne tienes que comer bichos pero yo me mando un entrecot o me gasto 160 millones en cenas. Que vete tú a saber que estaban cenando y si estaban cenando por la boca o por la nariz. Para buen entendedor pocas palabras bastan. Tú no te compres ropa pero nosotros estrenamos modelitos como cuando salía la Carmen Calvo con vestidos de Agatha Ruiz de la Prada. Esto ya llega a molestar. Como también molesta que haya políticos como esta de Sumar que sin acudir a su puesto de trabajo les estemos pagando entre todos una generosa nómina. La diputada de Sumar que cobraba sin trabajar está de baja pero iba al cine y a actos de partido. Hombre, ¿qué es más importante? Ir al estreno de la Capitana Marvel ¿no? Muy empoderada muy feminista ella Capitana Marvel o ir a trabajar. Hombre, cuestión de prioridades es más importante ir al cine. La diputada de Sumar por Sevilla en Gracia Rivera más bien desgracia Rivera ha sido noticia esta semana porque ha salido a la luz que durante todo el año 2023 estuvo cobrando 4.100 euros como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla sin ir un solo día a trabajar. No firmó ni una resolución en todo el año y hay que ser vago es que yo simplemente por una cuestión de respeto a ti mismo porque el trabajo dignifica yo iría aunque fuese un para empezar yo no aceptaría este tipo de cosas porque prefiero no tener que dar explicaciones a nadie pero si te ponen en un cargo de estos ya por si está mal por lo menos haz acto de presencia por una cuestión de dignidad que esto de verdad que es una cuestión absurda ridícula y que no se fiscalice de alguna manera que no se pidan explicaciones que no se les denuncie que no se les exija devolver el dinero sin embargo basta con echar un ojo a sus redes sociales para ver que pese a que supuestamente estaba de baja médica por una presunta rotura de tobillo Rivera fue a actos del partido al cine y a la vista esta no parecía muy afectada ni con muletas ni nada por el estilo bueno pues porque seguramente sea una baja inventada el propio alcalde de Sevilla admitía esta semana que en Gracia Rivera trabajaba en el ayuntamiento de Sevilla pero que nadie la conocía unas declaraciones a las que reaccionó la diputada de Sumar alegando que estaba de baja médica por romperse un tobillo lo que te ha roto es la jeta de lo dura que la tienes amiga eso es lo que te ha roto la jeta un tobillo que desde luego no sufrió mucho durante 2023 pese a que le permitió cobrar el dinero que todos los sevillanos le estaban pagando por no hacer absolutamente nada y es esta de aquí la del pañuelo palestino que no falte y el pin aquí de la consigna política son activistas es gente que en el sector privado se moriría de hambre que no saben hacer lado con un canuto que no valen para absolutamente nada y que nos están parasitando realmente son parásitos son parásitos no ayudan a los demás ni aunque les paguen porque les pagan por pillarse la baja para ir al cine esto es una cuestión increíble vamos a hablar ahora de la política internacional veremos primero Alemania y después saltaremos a Ecuador luego hablaremos de la monarquía de Dinamarca y entramos en el bloque de economía donde tengo cuatro noticias preparadas alternativa para Alemania promete deportaciones masivas de inmigrantes mientras se dispara en las encuestas lo que estamos viendo en todos los países es la irrupción de partidos que no son parte del establishment partidos nuevos por el desafío que las políticas buenistas nos presenta a saber pérdida del poder adquisitivo por las políticas verdes que encarecen la luz los bienes también criminalidad delincuencia derivada del buenismo y de las políticas de puertas abiertas reacción a ese feminismo que criminaliza a los hombres es un gran cambio que estamos viendo en toda Europa lo hemos visto también en Argentina con la llegada al poder de Javier Milley en Italia ha habido un cambio en Holanda ha habido un cambio próximamente según las encuestas lo va a ver bueno en Suecia también en Suecia que era conocida por Progre según las encuestas va a pasar lo mismo en Alemania y en Francia y aquí en España todavía a verlas venir ya sabemos que solemos ir con un poquito de lag vamos a ver la noticia a estas alturas la situación provocada por la emigración masiva que aquí hay que recordar que Angela Merkel regularizó la situación de un millón de refugiados de golpe no os hablo de toda la gente que fue entrando progresivamente a Alemania y tal no 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 regularizó a un millón de refugiados de golpe no sé si os hacéis cargo pero bueno es más de la población de Bilbao que es por ponerlo un poco en un contexto sería como casi tres veces la población de Santa Cruz de Tenerife si estamos hablando de realmente dos veces la población de Santa Cruz pues una barbaridad realmente un millón lo que regularizó a estas alturas la situación provocada por la emigración masiva en Alemania es tan desesperada que casi todos los partidos tienen la misma idea en la cabeza hay que deportar masivamente la diferencia es que los partidos del sistema los que forman parte de la coalición del gobierno no se atreven a reconocerlo pero alternativa para Alemania que sube como la espuma gracias a esa claridad lo dice abiertamente también voy a deciros una cosa de igual forma que os han dicho que estaréis acostumbrados a decir Vox es extrema derecha y Vox no es extrema derecha Vox es un partido equivalente a lo que han sido los partidos de derecha tradicionales europeos de hecho el PP de Aznar se parece más a Vox que al actual PP ha habido un escoramiento progresivo de los partidos que en su momento eran democristianos europeos hacia el centro izquierda y simplemente estos partidos pues son partidos de derecha escucharéis repetir hasta la saciedad alternativa para Alemania es un partido de extrema derecha es mentira alternativa para Alemania surge de una escisión de los conservadores que es que no es que esto van a bombardearos la cabeza es extrema derecha Melec es libertario también es extrema derecha Giorgia Meloni extrema derecha también la han llamado no es extrema derecha alternativa para Alemania sí que igual es un partido que está un poquito más a la derecha de Vox eso sí que es verdad pero desde luego no entra en lo que entendemos por extrema derecha de extrema derecha sería por ejemplo el amanecer dorado griego eso sí que sería pero desde luego alternativa para Alemania no lo es de hecho extrema derecha es una entelequia que se han inventado en espantaburros para meter miedo porque el fascismo no era extrema derecha extrema derecha se entendería un partido muy reaccionario como si de repente volviese a España el carlismo y fuero patria y dios eso sí que se podría igual considerar el absolutismo todo eso pues podría ser considerado extrema derecha el fascismo el tercer posicionismo y el falangismo no es extrema derecha desde luego además Vox no guarda ningún tipo de relación con el fascismo pero bueno sería lo que se viene a denominar tercer posicionismo porque emana de la misma raíz que la izquierda del tema del obrerismo y tal pero en vez de tener como sujeto político al obrero que en el caso de la Unión Soviética en vez de centrarse únicamente en el obrero porque Karl Marx cuando desarrolló su tesis lo hizo en base a la industrialización que él vivió y vio en Alemania y Reino Unido como en el caso de la Unión Soviética Rusia tenía una gran parte de la población era campesinado de ahí que sea la hoz y el martillo la hoz del campesino el martillo del obrero y tenían ese sujeto político supuestamente porque luego lo era la verdad quienes manejaban el cotarro eran gente pues que tenía cierto nivel económico en origen los que llevaron a cabo la revolución sí que echaron mano de Lumpen pero luego los que estaban en la cúpula quitando Stalin que sí que es verdad que tenía orígenes más o menos humildes Lenin y todos los demás jerarcas el propio Trotsky pues era gente que era más o menos pudiente y en cambio el fascismo y el nacionalsocialismo no tiene como sujeto político al obrero sino que tiene como sujeto político al nacional de ese país que esa es la diferencia principal que encontramos con la extrema izquierda que la extrema izquierda tiende a ser con la excepción de Stalin nuevamente tiende a ser internacionalista de hecho Trotsky llamaba la revolución permanente y quería invadir todos los países mientras que Stalin quería cerrarse de puertas para dentro lo que es la Unión Soviética y punto no quería andar metiéndose en embolados de llevar la revolución a otros lados al margen de que pudiese hacer alianzas internacionales con Cuba tal y cual bien todo esto lo digo porque la palabra extrema derecha se utiliza para descalificar pero es que nadie sabe definir muy bien qué es es que tendría sentido si ahora surgiese un partido que dice con Fernando VII se vivía de puta madre tiene que volver la inquisición tiene que volver la mesta pero es que eso no es algo que ocurra dentro del panorama político no haya de España de ningún país europeo y están todos con la all right con el espantaburras ese de la extrema derecha que es algo que es un fantasma que ni existe la FED o sea alternativa para Alemania lleva tiempo defendiendo su política de re inmigración centrándose principalmente en los inmigrantes condenados a los que el gobierno no tiene medios legales para expulsar bueno si se puede hacer una ley orgánica para que de repente la amnistía sea constitucional en el caso de España seguro que en Alemania o en España o en cualquier país se puede hacer una ley orgánica para corregir eso de que no puedes deportar a un inmigrante que está cometiendo toda suerte de delitos un inmigrante multireincidente en el caso concreto de España sí que hay mecanismos para la retirada de la nacionalidad hay gente que dice que es mentira no sí se puede hacer lo que no se podrá es privar de su nacionalidad a un español de origen es decir tú has nacido en España a ti no pueden ir Sánchez y te retiro eso no puedes pero sí que ha habido antecedentes de personas que han perdido el derecho a la nacionalidad española pero es que aunque no se pudiese si hay una mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado que está dispuesta a tramitar una ley orgánica por la cual a un inmigrante multireincidente le retiras la nacionalidad se hace y punto lo que tú no tienes por qué asumir es que te tengas que hacer cargo además de la delincuencia endémica también a la importada pues por qué no porque ningún país ha de funcionar como una ONG y los países han de garantizar el bienestar de sus ciudadanos así es la vida diaria en la república de colores condiciones cotidianas son impactantes y deja claro que 2024 debe ser el año de la remigración pues sí debe ser el año de deportar toda la delincuencia y es algo que por cierto la mayor parte de inmigrantes defienden porque no quieren que el país al que han tenido que emigrar se convierta en un país peligroso los inmigrantes que van a trabajar van a invertir van a pasar la tercera edad están totalmente de acuerdo con expulsar a los inmigrantes que delinquen porque además les dan mala fama toca hablar ahora de ecuador ya lo sabéis que ha habido una tremenda campaña de terrorismo en la cual han intentado los narcos doblegar el estado de derecho ecuatoriano y ha habido una respuesta contundente por parte del ejército de ecuador más de 1100 detenidos tras 5 días de conflicto armado con las bandas criminales en ecuador por cierto parte de estas bandas ni siquiera son nativas del ecuador son originarias de centroamérica y de colombia y venezuela también hay ecuatorianos como en todas partes y delincuencia pero en el caso concreto de ecuador buena parte viene de ahí y por cierto que ecuador sea un país dolarizado tiene bastante que ver con lo que está pasando porque ecuador sin querer serlo se ha convertido también en el lavadero de dólares que provienen de actividades delictivas como puede ser el contrabando y el tráfico de drogas la presidencia de ecuador ha informado de que desde el 9 de enero cuando se declaró el conflicto armado con las bandas criminales han sido detenidas 1105 personas 94 de las cuales terroristas el balance incluye además 5 presuntos terroristas abatidos 27 presos capturados tras fugarse de las cárceles 8 policías liberados y 2 policías fallecidos entre los detenidos 2 presuntos terroristas de alto valor que fueron capturados en esmeraldas esmeraldas es una zona bastante la mayor parte de la demografía de ecuador está compuesta por indígenas mestizos y blancos sin embargo hay dos excepciones una de ellas es guayaquil donde hay cierta presencia de descendientes de africanos y particularmente esmeraldas donde la mayor parte de la población es de origen africano y os preguntaréis que por qué porque era una región costera que era propicia para determinados cultivos y sin embargo los españoles no llegaron a poca de bueno yo no sé por qué estoy contando esto que no tiene mucho que ver con la política pero yo lo cuento los españoles no penetraron demasiado en la zona del altiplano andino ecuatoriano sí que es verdad que en el caso de Perú sí lo hicieron en el caso de Perú los españoles internaron hasta Cusco fundaron numerosas ciudades hubo bastante presencia hubo mucho mestizaje en el caso de Ecuador bien sea porque era más complicado acceder bien sea porque resultaba menos interesante a nivel estratégico económico y tal no hubo tanta tanta presencia española sí que hay presencia española en Quito capital de Ecuador en el sentido de que se ve bastante arquitectura colonial catedrales iglesias edificios históricos preciosos por cierto buscad imágenes os van a gustar pero sí que es verdad que donde más se asentaron en la zona de Ecuador fue en la franja costera donde además se llevó a africanos continuando en estos 5 días se han formado 8 atentados contra infraestructuras policiales y 13 atentados contra infraestructuras públicas y privadas se han incautado 413 armas de fuego 224 armas blancas 14 embarcaciones 324 vehículos 338 explosivos 8709 cartuchos de munición 160 motocicletas 100 teléfonos móviles 4213 kilos de coca o sea de droga perdón ya asumo yo que es cocaína porque bueno ya sabemos que ahí es la pasta de coca esto quien empezó con el rollo cuando lo llevó a una escala más masiva al cartel de Medellín con Pablo Escobar y con su primo Gustavo lo que hacían en origen era ir con camiones a contrabandear mercancía de Ecuador y la metían por la frontera sobornando las autoridades y luego lo vendían después comenzaron a comprar pasta de coca la zona andina es bastante común el uso de la hoja de coca para superar el mal de altura y para trabajos que requieren esfuerzo físico como puede ser trabajar en el campo trabajar en la albañilería la hoja de coca no tiene ni de broma los efectos que tiene la coca procesada y lo que hizo él fue crear una serie de laboratorios en la selva colombiana y él iba a Ecuador traía la pasta de coca en los laboratorios la procesaba y después la enviaba a los Estados Unidos ¿de qué se valió? pues se valió de los andinistas de Nicaragua y de Fidel Castro también tenía una ruta aérea por las Bahamas y tal pero bueno esa se la cortaron rápido ¿cómo lo hacía? pues metiéndolo en llantas de neumáticos sobornando también autoridades luego tenía el subgente en Estados Unidos que se encargaba de venderlo y el punto de origen era Ecuador ahora ya no Rafael Correa hay quien dice que tenía también vínculos con el tema del narcotráfico es probable no lo descartamos pero quien es ahora el productor de la pasta de coca es Bolivia principalmente ha sustituido a Ecuador de hecho Evo Morales lo que hizo fue quemar grandes zonas de la Amazonas supuestamente para creo que ¿cómo era la palabra? bueno una palabra ellos propia de la región quemaban grandes superficies de selva amazónica supuestamente para autoconsumo porque es una planta que tradicionalmente los indígenas tanto que hechuas es decir descendientes de los incas como aymaras es decir coyas utilizaban bla 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 todo el rollo que cambió el nombre estado multinacional de Bolivia no sé cuántas cosas más realmente lo que hizo fue convertir Bolivia en un narcoestado luego cuando Yanín Áñez creo que se llamaba evitó que Evo Morales se perpetuara en el poder haciendo un fraude electoral y vulnerando la constitución le dieron la vuelta a la situación porque me imagino que la ruta de coca que tenía ahora como destino final Venezuela se resintió porque ya de Bolivia no les llegaba el material pues lo que pasó fue que a la que encarcelaron fue a Yanín Áñez y el MAS que es el partido el partido de Evo Morales volvió otra vez al poder y ya está montado todo el lío que es de lo que va al rollo este de Ecuador un problema porque no os penséis que es algo regional que afecta a Hispanoamérica y que aquí no hay no no España es una de las puertas de entrada de la droga de Europa hay dos puertas de entradas una ya sabéis perfectamente cuál es que es la línea de la Concepción que esa es una ruta más bien africana y la otra es el puerto de Amberes en Bélgica donde también pues han superado las autoridades y es prácticamente imposible cortarlo en su momento todos recordamos que la puerta de entrada era era Galicia o sea que esto es un problema un problemón de hecho que afecta directamente a España por todos los problemas derivados como puede ser peleas de bandas como puede ser tener politoxicómanos que es gente que causa que se destroza la vida y que además te causa un problema de salud público etc la austeridad de Margarita de Dinamarca ante la indiferencia de su heredero vestida de rojo oscuro seria circunspecta circunspecta esta palabra no la conozco la reina Margarita de Dinamarca firmaba hace unas horas la ascensión al trono de su hijo Federico con traje sastre de falda de enfresa oscuro manga ancha falda recta a la rodilla chaqueta botonada hasta la cintura y cuello con estilo de camisa masculina italiana hacia su aparición en los salones del palacio tras dejar atrás el abrigo oscuro que la ha acompañado en su recorrido desde Amalienborg hasta allí Margarita de Dinamarca llegó al palacio donde ha firmado la sucesión en un carruaje regalado a sus antepasados por los daneses elaborado por los mejores artesanos de Copenhague hay que decir que dista mucho de la opulencia de las carrozas reales de otros países pero es que los daneses que quieren mucho su monarquía son cautos y frugales con los dispendios en líneas generales ahora toca hablar de economía vamos a ver en total cuatro noticias hay alguna que que roza la la corrupción y luego hay que continuar con otras del malestar de la economía española tenemos una del campo por cierto Yolanda Díaz saca pecho de la subida del SMI y anuncia la asamblea fundacional de sumar para el 23 de marzo como la parte de la asamblea fundacional ya la hemos visto nos vamos a centrar en la subida del salario mínimo interprofesional el 23 de marzo sumar se convertirá en una formación plurinacional que trabajará para hacer la multiculturalidad un país mejor esto es mentira España es un país monocultural que haya que haya cierta diversidad que haya singularidades regionales no implica que seamos distintas naciones esta bobada ya le empezó a decir también otros partidos pues mentira están haciendo propio sumar y PSOE parte del discurso independentista en este sentido tras la derrota de su reforma del subsidio de desempleo por el no de Podemos Díaz que no ha nombrado a los morados ha anunciado que lo vamos a ganar y lo vamos a seguir defendiendo porque estamos aquí para hacer política útil con lo cual se van a gloria de la siguiente subida salario mínimo interprofesional a pesar de que lo ha hecho sin consultar a la patronal y a pesar de que va a tener efectos perniciosos porque todo trabajador que no pueda producir lo que cuesta el salario mínimo interprofesional más darle alta en la seguridad social es un trabajador que da pérdidas ergo es un trabajador que va a ir a la puñetera calle esta es la que digo yo que es mediocorrupción España bate el récord histórico en pagar a funcionarios y políticos 160.000 millones ¿por qué digo yo que es mediocorrupción? la primera porque este gobierno y el anterior han batido récord histórico en creación de empleo público y es una manera que tienen de maquillar las cifras del paro creamos deuda y con eso contratamos un montón de gente y lo sacamos de las colas del paro y la segunda porque solo en la política tú te puedes subir el sueldo a ti mismo yo no puedo subirme el sueldo a mí mismo eso es imposible en cambio ellos se lo suben y eso para mí es corrupción la factura de la nómina pública en 2023 se comió la totalidad de la recaudación del IRPF y supone ya uno de cada cuatro euros del gasto total es decir que uno de cada cuatro euros que pagamos en impuestos destinados a gasto público se va a pagar a los políticos y a los funcionarios parte de los funcionarios hacen falta que nadie piense que estoy criminalizando por ejemplo a la guardia civil o a los funcionarios de prisiones lo que digo es que para maquillar las cifras del paro crean puestos de trabajo de empleo público que son innecesarios la liquidación del gasto en nóminas del conjunto de las administraciones públicas de 2023 que incluye los sueldos de los políticos incluidos los altos cargos y asesores supera con creces la barrera psicológica de los 160.000 millones de euros según las estimaciones más conservadoras del ministerio de hacienda de lo que deducimos que puede llegar a ser más uno de cada cuatro euros del gasto público total equivalen a algo más del 10% la deuda pública representa más del 11% del PIB y superan el coste de las pensiones contributivas que perciben más de 10 millones de personas una partida cercana a la suma de los fondos europeos para combatir la crisis y cambiar de modelo productivo y es también cinco veces el presupuesto que se dedica a la inversión pública del conjunto de las administraciones y que se come la totalidad de la recaudación por IRPF y la mitad por IVA si esto no es corrupción decidme que es porque desde luego no es ni medio normal así engaña a Pedro Sánchez al campo deja más de 2.000 millones perdón deja más de 1.000 millones y un tercio de los PAC condicionada a reformas ecologistas esto lo habíamos visto por encima el otro día pero no viene de más refrescarlo la totalidad del pago se ha elevado a 4.875 millones de euros en ayudas para un total de aproximadamente un millón de agricultores y ganaderos sin embargo lo cierto es que el desglose de ayudas la cifra se rebaja por ahora a 3.475 es decir que faltan 1.500 millones y además de estos 3.475 1.122 condicionados a requisitos ecologistas con lo cual te los damos siempre y cuando pues desmanteles la producción o pongas algún molino de eólico o pongas algún panel fotovoltaico y todas estas cosas que ya sabemos y última noticia de economía y por ende última economía del podcast un tercio de los profesores de eso en España tienen contrato temporal el doble que la OCDE basta un vistazo a las estadísticas oficiales y a informes de organismos internacionales para concluir que el sistema educativo en España es un mal estudiante o dicho de otra forma tiene asignaturas pendientes hay una variedad de problemas y deficiencias que no responden a una única causa sin embargo parece lógico pensar que en las taras del sistema educativo español pueda participar la precariedad del mercado laboral esta elevada cifra contrasta con el promedio de la OCDE que se sitúa en el 18% y con esta noticia concluimos el podcast de hoy día 14 de enero muchísimas gracias a todos por verme gracias